Buenas y bienvenidos una vez más a un motoblog de Vidar on Moto, ahora mismo os estoy hablando el Vidar del futuro y es que os quería comentar la ruta que ha surgido hoy y que creo que os va a gustar y es que vinimos de viaje a distintas comunidades y pasando por Asturias, Cantabria y demás pedí consejos sobre rutas y una persona por redes sociales me recomendó esta precisamente que es la carretera de Poncebos a Camarmeña, este trozo justamente no, es llegando y sobre todo agradecerle el consejo un montón y a Toro Pasado, porque no os hablo en directo ahora mismo, decir que la recomendación fue buenísima, la carretera fue difícil sin conocerla, no me esperaba esa pedazo de cuesta que ahora veréis, pero bueno me lo he pasado en grande y como veis pues el paisaje es increíble y nada, os dejo con el vídeo, bueno pues vamos por esta carretera tan chula, dirección desde Arenas de Cabrales hacia Poncebos, una carretera muy bonita que creo que es la AS 264 por lo que he visto, es una zona muy conocida por lo de la ruta del Cares y demás y bueno porque el paisaje está increíble, como podéis ver, es verano, es julio y está todo verde, increíble, luego la gente, mucha gente de fuera se queja de que han ido 10 días a Asturias o 4 días y les ha llovido todos los días, pero si queréis tener este paisaje tan verde, lleno de agua, todos ríos y agua corriendo por todos los lados, pues evidentemente tiene que llover y a lo mejor para el turismo es menos cómodo, pero si no sería pues un auténtico secarral. Y bueno pues la carretera discurre por una especie de desfiladero bastante amplio, muy bonito, es una carretera muy cómoda para ir en moto, yo os recuerdo que bueno ahora en este viaje no se ve bien, pero llevo la moto cargada hasta los topes, o sea va el equipaje, va mi compañera de viaje y bueno como veis aquí ya hay mucha gente y es porque esta zona empieza la ruta del Cares, que son unas rutas para hacer andar andando, bueno, largas y bastante chulas y luego un poquito más adelante, creo que sale, esto ya es Poncebos, creo que más adelante sale lo del funicular de Gulnes, que esta vez no lo vamos a hacer, ya lo hemos hecho otras veces, pero bueno, esta vez no teníamos tanto tiempo. Yo recomiendo hacerlo, es como un tren cremallera de montaña que sube hasta un pueblo que no llega a carretera, Gulnes, y nosotros lo hicimos subiendo en el funicular y luego bajando por una ruta que no sé si fueron dos horas y media, tres, espectacular el paisaje, así que si tenéis tiempo, yo recomendaría hacerlo. Sale de aquí, cuesta, es bastante caro subir y bajar, pero bueno, es una empresa privada la que lo gestiona, entonces bueno, pues te cobra lo que quiere o no sé si el resto del año es igual de caro que en verano, pero vamos, es caro, tú puedes salir por veinti algo euros. Y el trayecto debe ser como cinco minutos de total subida y luego ya bajas por libre si quieres o otra vez en el tren y te das un buen paseo. Hay que ir preparados, llevar agua, ropa cómoda, calzado cómodo. Por nosotros aquí creo que me dijo que tenía que desviarme a la derecha. Esto todo es el parking donde la gente ha parado para ir a lo de Gulnes. A mí no me ha dado mucho tiempo a investigar la ruta esta que me han recomendado, pero bueno, mira por encima, no está muy lejos, no es muy larga. De Arenas de Cabrales aquí habremos echado veinte minutos o así creo, no lo recuerdo, pero creo que veinte minutos. Y de Arenas de Cabrales a donde estábamos alojados pues poco. Bueno, la primera curva nada más empezar ya podéis ver, a lo mejor en la cámara no se va a notar tanto la pendiente que tiene, pero os digo que en la moto se ha notado muchísimo. La primera curva ha sido bastante brutal. Y como veis, el paisaje no puede ser más bonito, entre árboles verdes, la carretera muy estrecha, espero no subir y no encontrarnos con nadie. Voy en segunda, es que a lo mejor en la cámara no se va a ver la pendiente de cada curva, pero voy en segunda y con muchísimo cuidado. Más bien parece un camino que asfaltaron. No os voy a imaginar antiguamente aquí como para subir cuando sea invierno, nieve y demás. Bueno, y ojo con la curva que viene ahora. Madre mía, la carretera que nos han recomendado. Bueno, la pobre moto lo va solventando como puede. Hay que recordar que vamos dos y llevamos el equipaje. Así que bueno, vamos a ver qué tal subimos. No sé cuán, cómo de larga es. Así que bueno, espero que no mucho, según ponía un poco que he mirado en internet. Pero vamos, está increíble el paisaje, esas montañas de roca alrededor. Hay que ir con un poquito de cuidado. Mira otro coche, joder. Espero que no haya muchísimo tráfico porque aquí en las rectas ni tan mal, pero en las curvas va a costar como nos encontremos un coche de frente. Joder, vaya curva. Es parece, no es hormigón rayado, es asfalto, pero joder, está dura la subida. Pero mirad el pico aquel, a ver si lo podéis ver vosotros. Yo voy un poco concentrado en no matarnos, en no caernos. Tiene que quitar miedos en algunos tramos, o sea, con mucha fe lo pusieron. Pero es que estas curvas, bueno, son brutales. Lo que pasa que, como os digo, en la cámara no se verá bien, pero si véis el escalón que hay desde aquí a la izquierda, pues os podéis hacer una idea de la pendiente que tiene este trozo de carretera. Eso sí, bonito es. Según internet tenía como un kilómetro medio, no llegaba a dos. Mirad aquí qué pedazo de vista. Está ahí las paredes contenidas con rocas y hierro. En fin, que esto en invierno tiene que ser complicado de subir. La gente de aquí pues estará bastante acostumbrada, pero vamos, a mí la carretera me está pareciendo increíble y muy bonita. Como veis, y pese a mi cobardía y nos van siguiendo motos, en algunas curvas tengo que meter primera. Llamarme mal conductor, llamarme lo que queráis, pero es que no se capta. Voy a ver si puedo parar a hacer alguna foto aquí. Voy a ver si puedo parar. Pero mayormente para también descansar un poco, y es que no sé cómo de lejos vamos. Joder, y el resto de moteros se va a parar. En fin, que en vez de seguir, se han parado. Bueno, pues voy a seguir yo también, para no molestarles. Pero yo quería hacer fotos y me hace gestos de que siga, pero yo quería parar. Bueno, en fin, cada uno a lo suyo. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al pueblo. Pues es el típico pueblo de alta montaña, muy bonito. Creo que ponía que tenía sitios para tomarte algo, comer y demás. Así que, bueno, el buen conductor nos ha dejado huequito en la curva. Bueno, está increíble la zona. Sinceramente, muchas gracias a quien me lo ha recomendado. Me está gustando mucho y creo que aquí acaba, así que habría que ir pensando en aparcar, pero está todo prohibido. Bueno, mira, lo siento mucho, me voy a meter en esta casita y voy a dar la vuelta en su jardín, en su patio. Perdón por hacer la burrada, pero no he podido dar la vuelta antes, vamos dos y me costaba bastante. Y bueno, mi voz en off del futuro os dice que he perdido el vídeo de bajada, así que si lo encuentro os traeré la bajada, que también tiene que ser espectacular. No lo encuentro, han sido muchos vídeos los que he grabado y se me ha perdido. Si lo encuentro tendréis en el siguiente vídeo la bajada, que también promete ser chula. Y bueno, las vistas desde aquí arriba, como podéis ver, son increíbles. Por ahí se va a Bulnes y luego pues se baja por unos senderos que van por la montaña, en fin. Os lo recomiendo muchísimo, lo hice el año pasado y es muy bonito. Pues muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado esta zona y que vengáis a verlo y nos vemos en el siguiente vídeo.